Vale, a ver qué tenemos por aquí. Unas bombas y tenemos que lanzárselas hacia la boca. ¡Perfecto! No, una piernita de pollo no. Tengo que lanzarle bombas. Ahí está, muy bien, ahora sí. Muy bien. Pero nos falta quitarle dos corazones más. Ahí está, muy bien. ¡Perfecto! Solo tenemos que lanzarle un... ¡Ups! Me mató hoy dos veces. Bueno, no pasa nada. A ver, vamos a esperarlo por aquí. Vale, muy bien. Ahora es cuando. ¡Genial! Muy bien. Vale, pues ya podemos ir a por el... ...monito. Vale, aquí tenemos... ...trozos de lagarto esparcidos por todo el lado que nos... ...ayudan a llegar... ...a las moneditas azules estas. Vale, no puedo... ...coger más moneditas por aquí. Así que vamos a volver... ...para irnos a los otros sitios. Vale, por aquí hay más. Y por ahí hay un minikit que está en lo más alto. No puedo cogerlo. Bueno, no pasa nada. Ya lo haremos en el modo libre de este nivel. Así que vamos a llevarnos... ...rápidamente... ...al monito por este sitio. A ver, no me he dejado nada por aquí. No. Vale, pues... No, no me he dejado nada. Así que vamos a llevarnos al mono... ...rápidamente por... ...la tablita esta. Vale, genial. Ahí está. ¿Y qué tenemos por aquí? Pues nada. Unas piernitas de pollo. Una bomba. Vamos a desplotar todo esto. Bueno, no pasa nada. Vamos a subirnos aquí. Y a ver... ...¿qué es lo que tenemos que hacer? Vale, ponemos la espada aquí. Y estos que se habían quedado súper atrasados. Vale, pues... ...aquí tenemos que poner la otra espada. Vale, había que hacerlo entre dos. Muy bien. Aquí tenemos una... ...caja. Pero no podemos abrirla. Anda, aquí hay una pieza... ...dorada. Vamos a ponerla... ...en su... ...sitio. Y vamos a darle vueltas. Perfecto. Ya está ahí nuestro... ...puente. ...curecito colgante. Muy bien. Vale, vamos a darle vueltas. Ya está. Vale, pues ahora vamos a entrar a... ...a la casita, pero... ...sin antes investigar, pues... ...no. Vale, no hay nada por aquí. Vamos a entrar a la casita esa. ... ¡Gracias! 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 Vale chicos, a ver que tenemos que buscar aquí, vamos a empezar por destruirlo todo, todo lo que podamos, y nos falta muy muy poquito para llegar a nuestro pirata auténtico, así que a medida que destruimos todo, pues cogemos las moneditas que podamos, muy bien, podemos destruir esto, pero esto si. Vale, que más, esto no se puede destruir, bueno, vamos a colgarnos de aquí, perfecto, vale, que tenemos por aquí, una cama, más muebles, vamos a destruirlo todo lo que... Todo lo que se pueda destruir, pues lo destruimos, muy bien, por aquí no hay nada más, y que tenemos por aquí, tenemos una caja, ahora sí, muy bien. Vale, genial. A ver, ¿qué más? Vale, podemos subir por aquí, y tenemos que ir quitando las piecitas estas que están aquí arriba. Muy bien, ahí están, ahora sí que podemos montarlas, vamos a montarlas rápidamente, y ahí está, perfecto. Muy bien. Y ahora, pues tenemos que empujar la caja esta, supongo. Vale, perfecto. Y ahora activamos este dispositivo. Dispositivo. Vale, a ver, ¿qué más? No puedo dispararle a eso. Vale, pues ya no tenemos nada más arriba. Aquí tenemos unas piecitas, vamos a montarlas rápidamente. Ahí están, más moneditas. Y por este sitio, pues, montamos lo que es, lo que son las piezas del mapa que faltaban. Anda, ¿y esto? A ver. Vamos a destruir las piezas estas que están por aquí. Vale, genial, conseguimos nuestro pirata auténtico. Y ya no quedaban muchas moneditas por coger, ¿eh? Muy bien. A ver, vamos a ponernos con el capitán Jack Sparrow para examinar el mapa. Vale, perfecto. A ver, ahí estoy viendo una embarcación. Vamos a centrarnos, vamos a seguirle. Muy bien, a ver a dónde va. Vale, perfecto. Aquí hay otra embarcación. Parece que está abandonada o algo así. Vale, perfecto. Vale, chicos, aquí se ha terminado este nivel. Espero que os haya gustado. La verdad que ha estado súper, súper entretenido. Y hemos desbloqueado a Pintel. Rayeti. Vale, estos dos personajes. Finalmente conseguimos nuestro pirata auténtico. En el límite, ¿eh? Muy bien. A ver, ¿qué más? Conseguimos un montón de moneditas o piezas de Lego, como queráis llamarlo. Y... Nada. ¿Qué más? Tesoritos. Pues encontramos dos. Vale, chicos. Espero que os haya gustado este gameplay. Like y favoritos si ha sido así. Suscríbanse si no lo están. Comenten los videos. Y nada. Hasta el próximo gameplay. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! Hasta la próxima!